Oración de la Mañana Católica Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que es el pan de la vida. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que es el pan de la vida. Altar de Dios, el centro de la vida, con el Señor en medio de su pueblo. Mesa del pan que a todos nos convida, a reunirnos en un mundo nuevo. Altar de Dios, la fuente de aguas vivas, para saciar la sed del universo. Que todos sean uno en Jesucristo, la oración del Señor su testamento. Pueblo de Dios, escucha su palabra, que está el Señor presente entre los hombres. Pueblo de Dios, camino de la patria, convoca la unidad a las naciones. Venida la asamblea, de Dios es la llamada. Que nadie quede fuera, de todos es la casa. Miembros de Cristo fieles, y de su amor testigos, pueblo de Dios, pueblo de Dios de paz, sediento y peregrino. Pueblo de Dios, escucha su palabra, que está el Señor presente entre los hombres. Pueblo de Dios, camino de la patria, convoca la unidad a las naciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Con manjar de ángeles, alimentaste a tu pueblo, proporcionándole pan desde el cielo. Aleluya. Del Salmo 62 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con manjar de ángeles, alimentaste a tu pueblo, proporcionándole pan desde el cielo. Aleluya. Sacerdotes consagrados, ofrecen a Dios incienso y pan. Aleluya. Del libro del profeta Daniel Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocío y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra, Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. A Nanias, a Sarías y Misael, bendecida al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Sacerdotes consagrados ofrecen a Dios incienso y pan. Aleluya. Al que salga vencedor, le daré maná escondido y un nombre nuevo. Aleluya. Del Salmo 149. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al que salga vencedor, le daré maná escondido y un nombre nuevo. Aleluya. Del libro del profeta Malaquías Del oriente al poniente, es grande entre las naciones mi nombre. En todo lugar ofrecerán incienso y sacrificio a mi nombre. Una ofrenda pura, porque es grande mi nombre entre las naciones. Dice el Señor de los ejércitos. Sacas pan de los campos, aleluya, aleluya. Todos, sacas pan de los campos, aleluya, aleluya. Y vino que alegra el corazón del hombre. Todos, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos, sacas pan de los campos, aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre, Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Aleluya. Imploremos, hermanos, a Jesucristo, que es el pan de la vida, diciéndole jubilosos, Dichoso el que coma en el banquete de tu reino, Señor. Todos, Dichoso el que coma en el banquete de tu reino, Señor. Cristo, Sacerdote de la Alianza Nueva y Eterna, que en el ara de la cruz ofreciste al Padre el sacrificio perfecto, enséñanos a ofrecerlo junto contigo. Todos, Dichoso el que coma en el banquete de tu reino, Señor. Cristo, Altísimo Rey de paz y de justicia, que consagraste el pan y el vino como signo de tu propia oblación, haz que sepamos ofrecernos junto contigo. Todos, Dichoso el que coma en el banquete de tu reino, Señor. Cristo, Verdadero adorador del Padre, cuya ofrenda pura ofrece la iglesia del oriente al poniente, junta en la unidad de tu cuerpo a los que alimentas con un mismo pan. Todos, Dichoso el que coma en el banquete de tu reino, Señor. Cristo, Maná bajado del cielo, que nutres a la iglesia con tu cuerpo y sangre, haz que caminemos con la fuerza de este alimento. Todos, Dichoso el que coma en el banquete de tu reino, Señor. Cristo, Huesped invisible de nuestro convite, que estás a la puerta llamando, ven a nosotros para que podamos comer juntos. Todos, Dichoso el que coma en el banquete de tu reino, Señor. En este momento, puedes incluir algunas intenciones libres. Dichoso el que coma en el banquete de tu reino, Dichoso el que coma en el banquete de tu reino, Señor. Por Jesús, hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que en este sacramento admirable, nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros, el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarda de todo mal, y nos lleva a la vida eterna. Amén. 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 Amén.